El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, junto a los representantes de los Consejos Autonómicos de Farmacéuticos y Médicos, se reunieron el pasado viernes con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para abordar las necesidades del sector sanitario tras el estado de alarma y los rebrotes que se están produciendo y el escenario que puedan provocar. En este encuentro, Tirado hizo hincapié en aplicar las recomendaciones que trasladó en Lescorts y entre las cuales está el aumento de enfermeras en primaria y hospitalaria, así como la especialización de las enfermeras en puestos específicos y que se cuente con la presencia de enfermeras escolares en los centros de enseñanza. Por su parte, Barceló trasladó la dificultad de aumentar plantillas de enfermería al no haber enfermeras disponibles en la comunidad y aclaró que se ha realizado un esfuerzo económico para suplir las carencias de los profesionales. De otro lado, el CECOBA trasladó la necesidad de que el tiempo trabajado en residencias sea reconocido en el baremo para la Bolsa de Trabajo y que se equipare a estas enfermeras en derechos salariales y en acceso a puntuaciones. También se destacó la importancia del funcionamiento de la ventanilla única para derivar a los usuarios a los recursos sanitarios y sociosanitarios existentes, que se cuente con enfermeras especialistas reconociendo su condición y que se reorganice la asignación de recursos en función de las cargas de trabajo. En la misma reunión, los representantes autonómicos sanitarios trasladaron a la consellera la necesidad de imponer el uso obligatorio de la mascarilla en la comunidad, siendo un hecho al día siguiente. Lo mismo se espera con el reconocimiento público a los profesionales sanitarios que se propuso en la reunión. Ana Barceló informó de las medidas que se están implementando, como el gasto de 67 millones de euros en reemplazos para las vacaciones del personal sanitario. Por último, la consellera expresó su deseo de que estas reuniones se mantengan de manera periódica.